César Ricardo Rojas, secretario, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido, doctor César? Muy buenos días, un saludo muy especial aquí a la mesa de trabajo, ¿no? Acompañando al señor gobernador en este segundo encuentro de las mesas sectoriales y poblacionales, sobre todo pues trabajando por el sector cultural de esta subregión, su región occidental. ¿Qué le ha hecho la gente? O sea, ¿a qué se han comprometido? ¿Qué han pedido? ¿Qué han coayudado para mejorar todavía, mejorar el plan de gobierno? Bueno, ellos han solicitado en la mesa el día de ayer, que tuvo una asistencia muy importante, más de 60 gestores culturales, coordinadores de cultura, bibliotecarios, se estuvieron en la mesa, han solicitado el apoyo a las escuelas de formación, la dotación de esas escuelas, la creación de unas nuevas escuelas para las personas con saberes tradicionales, ellos no están en estos momentos dentro del proceso de formación, entonces han buscado la profesionalización también de los gestores culturales, que son empíricos y que debido a esto no han podido contratar en muchos casos con el Estado y conseguir los recursos que ellos necesitan. Las bibliotecas, la construcción de la biblioteca de Cácota, es algo prioritario para el apoyo a la formación, a la promoción de la lectura del norte de Santander, y esta es su región, y está ya pendiente, ya quedó plasmada también en las necesidades de la subregión. Hay que hacer un trabajo bastante fuerte en esta subregión. Sí, exactamente, esta es una subregión netamente cultural, el tema de museos también estuvo presente los directores de los museos de acá, de Pamplona y de Silos, y lógicamente cada una de las circulaciones de los artistas a nivel nacional, departamental, lógicamente internacional, artistas muy importantes de acá, de esta subregión, algunos ya los hemos ayudado, pero otros que están ahí en cola, pues solicitan también que no los dejemos por fuera del plan de desarrollo del doctor Silvano Serrano. Doctor César, Pamplona ha sido pionera en la Semana Santa, ya se nos aproxima, el tiempo va como muy acelerado, ¿no? Sí, sí, ya estamos trabajando, precisamente nos reunimos, aparte con la directora del Instituto de Cultura del municipio de Pamplona, con el señor alcalde, ya están próximos a pasar la propuesta, nosotros apoyamos la Semana Santa, apoyamos el encuentro de música sacra que se realiza en el marco de esta celebración, y le hicimos una claridad a la directora del instituto de que necesitábamos circular esas agrupaciones que vienen del Festival de Música Sacra hacia otras subregiones, le di la opción del municipio de Ocaña que nos ha solicitado que las agrupaciones que estén aquí también se circulen por todo el departamento, especialmente en el municipio de Ocaña, entonces, esa celebración, y ya me llevo las propuestas, están también dentro del plan de desarrollo, ya hacen parte de año tras año la apuesta que se le hace a estos eventos, y esperamos seguir apoyándolos durante que estemos acá en este despacho. Muy gentil, doctor César, no sé si le queda algo que agregar. No, bueno, lógicamente que seguiremos trabajando por la subregión, por la parte cultural, así se lo hicimos saber ayer a cada uno de estos gestores, y esperamos, lógicamente, la malo en el plan de desarrollo del señor gobernador. Muy amable el doctor César Ricardo Rojas, secretario de Cultura del Departamento Norte de Antander, pasó a través de Radio Universidad de Pamplona, Radio San José de la Ciudad de Cubuta y Agenda al Día.